En Cajamarca, los amigos de Cajamarca, ahí está, y los dos, arriba todo el puto mal, los hinchas de Virginia Plaza, en la canción mal exclamada, chiquitos fieles, hoy te lo cantan, dicen... Estoy llorando, te estoy sufriendo, por culpa de tu traición, estoy llorando, te estoy sufriendo, por culpa de tu traición, ¿por qué me callaste? Tú me traicionaste, como tu cariño, amor, mi tomillo, ¿por qué me callaste? Tú me traicionaste, como tu cariño, amor, mi tomillo, ¡ay, amor, amor! Venga los brazos, chiquita y lindos, no tienes por qué verlo Venga los brazos, junto a mi amor, no tienes por qué sufrir Venga el corazón, te cañaste mi amor, veo la ilusión de este corazón ¡Exitamos, exitamos! ¡Exitamos, oh! En la conclusión, entregarte mi amor, no hay ilusión de este corazón Escucha por favor ¡Vamos ahora! ¡Es el primer consiento de este dúo grandísimo! ¡Virginia Paz! ¡Llega la composición! ¡Llega bien calletando! ¡Llega bien calletando! ¡Vamos a bailar! ¡Llega, Llega! Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, por culpa de tu presión Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, por culpa de tu presión Porque me extrañaste, porque me extrañaste, con ojos de luna ¡Lledga bien calletando! ¡Llega bien calletando! ¡Llega bien calletando! Si vamos a engañarte mi amor, fue una ilusión de este corazón Si vamos a engañarte mi amor, fue una ilusión de este corazón Escucha su amor Vamos a ver ¡Una voz, dime más! ¡Y con las manos arriba a todos! ¡Vamos! ¡Y con las manos arriba a todos los niños! ¡Suelven los máticos! ¡Hala, hala! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Estoy llorando! ¡Estoy sufriendo! ¡Por culpa de tu presión! ¡Se la sabe, lloró! ¡Se la sabe, lloró! ¡Estoy sufriendo! ¡Por culpa de tu presión! ¡Muchas gracias! 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 No hay intención de engañarte mi amor, pero no hay ilusión de este corazón, escúchalo por favor, escúchalo. ¡Gracias! Primera vez cantamos esta canción en el barro, pero no nos volvamos a tocar la vida. ¡Vale, vale! ¡Vamos, se vayan, vamos, se vayan! ¡Una guantesita y otra guantesita! ¡Una guantesita y otra guantesita! ¡Una guantesita y otra guantesita! ¡Vamos, se vayan! ¡Vamos, se vayan, se vayan! ¡Eh! 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 ¡Feliz! ¡Muchas gracias! ¡Mujeres! ¡Feliz aniversario de mis autistas, nuestra muerte! ¡Ahora vamos a dar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, se vayan, 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 se ¡Eso! 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 ¡Es el baile! ¡Gira tu pie! ¡Gira tu pasito! ¡Gira tu pie! ¡Gira tu pasito! ¡Gracias! ¡Ala! ¡Ala! ¡Eso! ¡Con tu agilidad! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias, Demis! Gracias a todos por su ocupación Gracias a todos por hacerme partid y perdid我的 atención ¡Vamos ahora! ¡Ala! ¡Yale! ¡Eso! ¡Gira tu pasito! ¡Gira tu pasito! ¡Gira tu pasito! ¡Gira tu pasito! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!